hola hola cómo están mis bellos seguidores aquí miren lo que voy a comer una sopita se llama cena está un roman bolt un botecito de aroma y aquí está su botecito y me gusta hervirla cocerla cocinarla como entiendan aquí miren ay lo voy a estar de este lado para que lo vean es que nada más lo estoy viendo yo dicen que egoísta no ahí está bueno pero lo estaba viendo para no quemarme porque mire si alcanzan a ver que tiene humito ya tiene su caldito a ver ahí está y está haciendo todavía frillito después de una lluvia fuerte que se vino ahí está se cayó un zanahoria miren amigos este es roman miren que grandote miren super grandotote así me gusta que salga porque a veces que antes cuando la abres no se sale del bote y le picas y ya no sale así tan grandota y está así si está saliendo grandota y miren ah hice un agua de piña ahí está ay donde está el agua de piña este agua de piña miren con mi roman yo no lo sé pronunciar bien miren mi roman picante bien sabrosa y claro por supuesto a ver tómenle primero ustedes a ver los invito tómenle tómenle salud que esto que el otro salud y saben esta naranja me la llevo uno de mis clientes donde yo vendo me llevo dijo es de mi árbol de naranjas y se ve que va a estar súper súper dulce y está súper 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 amarga amarga o como se diría en inglés le dicen sour como muy agridulce y claro me voy a acompañar con una valentina donde estás valentina que no te encuentro en mi cocina valentina valentina que no te encuentro en mi cocina ay amigos miren pues ahora sí ya con su salsita valentina sus vegetales la agüita no pues ya ah mire por supuesto también tengo mi agua le vamos a echar más agua para que esté más lleno ahí está así para que se vea aquí no andamos preocupados porque tanta cantidad de agua tomamos ay amigos si querés platico les platico que este ayer fuimos a se nos antojó ir al restaurante Burger King de comida rápida ah pero para eso también primero se nos antojó ir a uno que se llama Kentucky Fried Chicken el del coronel el que le llaman el del viejito el coronel donde venden pollo y pues que fuimos amigos pidimos una orden y que nos dan mal el cambio y luego le dije al muchacho oye me diste mal el cambio como que se molestó y luego ya después nos fuimos a ahí se nos está hablando del pollo después nos fuimos a otro restaurante a las hamburguesas y luego también que la muchacha me da mal me diste mal el cambio y dije acá anijo y también que le digo oye me diste mal el cambio y también como que se enojó y digo pues que está pasando una vez una en restaurante otra vez en otra y digo ay no pues no sé que está pasando y pues eso me pasó amigos ay me quedó mi cosita y me estaba acordando de una historia dicen que era un señor este bien millonario y que su empresa de él él tenía un secreto él no contrataba porque regularmente aquí en los Estados Unidos y en otros lugares dice bueno para que yo te contrate ya era una aplicación y ahí ven tu currículo o sea ven toda la historia donde has trabajado has sido un buen empleado no has sido un buen empleado que haces que no haces y basado a eso te contratan eso es lo regular que hacen pero este señor millonario dice que él él su éxito porque si se hacía más y más y más millonario porque él hacía otras cosas diferentes que la gente regular no hace y dice que su empresa era de ventas en primer lugar pues no toda la gente le gustan las ventas entonces dice pues yo no quiero alguien que llene la aplicación y eche una mentira porque tenga necesidad de trabajar que diga me gustan las ventas cuando no le gustan las ventas él quería alguien de hueso colorado así que me gusta me gustan las ventas alguien que de verdad de verdad le gustaran las ventas entonces él lo que hacía antes de ir para cuando iba manejando para su empresa se paraba en las esquinas y había gente vendiendo flores muchas cosas entonces dijo estos estos son los que siempre están aquí vendiendo entonces él miraba una que no fallaran de estar en la esquina vendiendo otra que dieran buena atención al cliente que le doy jefecito pasele pasele mire aquí está el periódico aquí están las flores que tuviera buena atención al cliente eso es lo que él miraba una otra que siempre estuvieran ahí en la esquina y otra cosa que él siempre quería honestidad dice yo quiero honestidad honestidad para mi empresa miren este tiene camarón porque es de de camarón entonces este dice que él siempre quería este honestidad que le gustara el negocio que estuvieran puntuales entonces dijo bueno pues ya ya visualmente con mis ojos ya puedo ver que están siempre puntuales que les gustan las ventas ahora como puedo saber que son honestos y lo que hacía y lo que hacía para eso muy fácil digamos a propósito lo hacía se iba bien temprano cuando apenas llegaban y digamos que vendían flores les agarraba una flor o un ramo de flores y les daba un billete más grande de dinero digamos como en Estados Unidos por ejemplo aquí el más grande es de 100 dólares le daba el de 100 el más grande y claro le decía el muchacho jefecito no tengo cambio apenas voy comenzando él ya sabía el millonario ya sabía que no tenían cambio que apenas estaban comenzando le decía no te preocupes muchacho muchacha no te preocupes mira a la tarde que pase de regreso me das el cambio no te preocupes y ya le daban las flores o lo que estaba vendiendo la persona se las daba y dice de veras si dice quédate con el billete a la tarde que yo regresé ya me das este el cambio entonces ya en la tarde si regresaba y no la robaban le daban su cambio todo bien porque hay mucha gente que dice si agarras el billete grande y dice no me diste uno más chico me diste uno más chico no era ese ahí está la deshonestas no está honesto deshonestación o dice no sabes qué ni te conozco no me diste nada o que le dice aquí está jefecito su dinero entonces esas personas que le decían que no le dio nada que no le dejó esa cantidad que le dejó menos cantidad o yo no te conozco esas personas no las escogía él pero las personas que dice aquí está su cambio jefecito muchas gracias dijo ay perdón esta persona te quiero para mi empresa te quiero para mi mi negocio y dice dice que todas esas personas que él agarró verdad que fueron honestos las tiene en su empresa y les dio y dice que ahorita son gente con mucho dinero sus hijos están en escuelas privadas fueron contratados por él y tenían todos los requisitos que él quería honestidad ayuda al cliente o sea que les guste el comercio y honestidad más que nada que les gusta trabajar y por eso mi gente dice pues como dice si yo no los contrato así por un papelito ven llénalo ya no él tenía que ver con sus ojos a qué persona estaba contratando y sí sí le resultó amigos y es muy millonario en México el señor y estaba pensando me vino esa historia que había escuchado que estaban deshonestos en los dos restaurantes y pues imagínense yo era un cliente que le roben a 20 clientes pues está mal ¿verdad? se está haciendo deshonestos porque por ejemplo a la máquina le puede le puede decir que sí me dio el cambio ¿verdad? pero ya están robando porque me lo están incompleto digamos que tenía que dar cinco y no me los dio a la máquina pues ya le ponen completo porque pues ellos tienen la máquina pueden ver si robó o no pero ya a mí el cambio yo no lo estoy recibiendo y eso pues no está bien ¿verdad? y en México pues es un señor muy muy inteligente un empresario millonario que supo meter a su empresa lo que necesita honestidad y una persona que le guste hablar con el cliente porque esas dos cosas van de la mano por eso amigos cuando le llegue alguien y le 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 doy un billete grande y se regresa al rato ya saben lo andan buscando usted para que trabaje en su empresa porque sabe que no toda la gente le gusta trabajar en el comercio no toda la gente le gusta o no tienes el carisma porque también es como el que hace tortillas es una habilidad es una habilidad hacer tortillas es una habilidad hasta hacer una sopa amigos una sopita hasta hacer un arrocito tiene su chiste y aparte pues tiene que gustarte verdad como dice un dicho zapatero a tu zapato eso quiere decir que por ejemplo el panadero pues vas a ver el pan el que le gusta el negocio pues vas a ver el negocio verdad entonces pues así es amigos los dejo con esa historia me quedo picosa con esa reflexión y dígame si les ha pasado que les han robado cuando les dan su cambio mira otras zapas vienen bien llenas esta no viene de tanto pero esta me costó un dólar otra vez comí otra diferente estaba más llena esta está un poquito menos o cuando traes mucha hambre no ay no no me rindió no me rindió pues claro tienes un montón de hambre un montón de hambre que dice no me rindió no alcance miren amigos esta salsa me encanta la valentina si no le gusta mucho el chile échale una gotita una gotita le cambia el sabor le da un saborcito rico si no puede comer chile porque hay gente que no puede comer eso era una gotita una gotita y verás que le cambia saborcito va más rico muchas gracias a la señora que me llevó las naranjitas también sabor pues miren amigos eso fue todo muchas gracias por haber pasado un ratito conmigo a comer una sopita y una agüita de piña pues eso es todo amigos muchas gracias que tengan muy buen día que la pasen muy bien y hay que ser honestos y dígame si le gustó la historia si le gustó le cuento otra y si no pues también se la cuento bueno amigos cuídense bye bye chau